Buenos días, muchas gracias a todos y a todas por asistir a la presentación de este libro Mi tierra te habla, ecos del tiempo, escrito por Josefa Lema. El primer día que Josefa vino a contarme esa idea, que como ella dice, solo yo la veía porque la tenía en la cabeza, a mí me hizo muchísima ilusión. Una mujer totalmente ilusionada, una mujer que es muy aficionada al tema de la poesía, pero es que además va más allá. Os daréis cuenta cuando veáis este libro, porque no solamente se trata de esa escritura de la poesía, sino de cómo ella relaciona todos esos paisajes de nuestra comarca, de la comarca Sierra Suroeste, con su poesía. Es algo que ella lleva dentro y que lo expresa de manera, os digo, que es muy bonita. Josefa Lema Gordillo es una extremeña que nació en Higuera la Real y que tras pasar unos años en Cataluña, en el País Vasco, recaló definitivamente en Jerez de los Caballeros, donde reside actualmente y donde creo que se ha consolidado como poeta. Gracias por estar aquí, acompañándome en un día tan especial como es la presentación de mi proyecto de la comarca Sierra Suroeste, mi tierra te habla, ecos del tiempo. Un proyecto que ha sido posible gracias al interés y empeño de Virginia Borrallo, vicepresidenta segunda de la Diputación de Badajoz, Lorenzo Molina, diputado, y Domingo Casado, director de publicaciones de esta diputación que desempeña un gran trabajo. También resaltar de un modo muy especial a todas las personas que cedieron las fotos en sus momentos requeridas, y a Maripaz Romero, periodista, por su profesionalidad en el diseño y maquetación. Sin todas ellas y ellos, este libro no hubiera visto la luz. No solamente en primavera, en cualquier época del año, explosionan de un modo salvaje las flores en mi tierra, plagando los paisajes de belleza e impregnando el aire con fragancias que al olerlas sentiréis las más primitivas esencias de la naturaleza.